Antonio Gazaya y Carlos Perciavale son sin dudas los creadores de un estilo que rompió todos los esquemas conocidos. Pasaron por el teatro, el cine y la televisión. Sus figuras se agigantaron a través de los años hasta llegar a ser capocópicos. Pero el presente de ambos no es como el pasado. Estuvieron repletos de gloria. Pero ahora, el paso del tiempo les está jugando una mala pasada. Problemas de salud y un entorno poco confiable. Hasta años, ¿entendés? No estoy ahora en condiciones de jugar tanto como he jugado arriba de un escenario. Lo tengo que decir. A los magistrados encantan armar quilombo con lo que uno dice. Así que yo ni niego ni desmiento nada. Está bien. ¿Qué me querés preguntar? ¿De qué trabajo? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué se ausentó hoy en la foto? Promocional del espacio Clarín. ¿Por qué no te vas a la mierda? ¿No tenías ganas de ir, Antonio? Salo. ¿A dónde? ¿De qué me espanté hoy? No trabajo para que me saquen fotos los diarios. ¡Adelante! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Aquí! ¡Bravo! 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 ¿En serio? Jugó el partido Argentina-Uruguay, Carlito. Pero yo me preocupo por vos. Desgraciadamente perdieron. Me preocupo por vos, sí. No sé. Vos sos uruguayo, así que vos sabés lo que decís. No, vos sos uruguayo. Yo soy argentino, mijito. No, yo nací en Ecuador, Carlito. Pero, ah, yo nací en Canadá. Yo nací cuando íbamos en un barco y mi madre embarazada me tuvo cruzando la línea del Ecuador. No se sabe de... De alguna gente pensábamos que no estaban vivos. Que habían... Sí, que se habían ido de gira. Que no, que estaban en el extranjero o que... Pero esto es lo que tiene de sorprendente este género humano que son los artistas, ¿no? Que hay como una cosa de volver a vivir todo el tiempo. Vendieron la casa. ¿Por qué sacaron el cártel de venta? Ayánse a la c*** de tu madre. Bueno. Bueno. ¿Cómo anda de salud, Antonio? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está transitando estos días? No sé, anda a preguntarle a alguien. No, le pregunto a usted porque, bueno, en su salud quería saber cómo está. Bueno, no rompa los c***. No, pero no lo estoy molestando. Andate a la m***. ¿Por qué? Porque no quiero que me digas c*** tú de ese. Perdón, pero es nuestro trabajo y la gente lo ama. Si vas a trabajar de esto, andate a la c*** de tu madre. Cuando te amargas es porque no sabés qué carajo hacer. Le robaron escrituras, le robaron cuadros valiosos, muebles, de su departamento de la calle Uriburu, en la ciudad de Buenos Aires. Bajaron muebles del piso alto de Antonio. A través de algún artilugio, alguien retiró una cantidad importante de esos muebles hace unos 10 días. Y que por todos los muebles que retiraron, le pagaron a Antonio 120 mil pesos. Con eso lo paga ni siquiera el pie de una silla del baño. De una silla del baño. Que se de Antonio, bueno, que está, tiene la enfermedad que sabe que tiene, está internado, lo quieren llevar a su casa, pero precisa cuatro personas para que lo cuiden, porque realmente no tiene el dominio de lo que dice ni de lo que hace. Este, recuerda muy pocas cosas. A mí me ubica más o menos. Carlos quería volver a recuperar la administración de su dinero. Nadie se animaba a hacerlo. Carlos me lo pide por favor y yo manejo y lo llevo hasta el banco. Lo llevo. Carlos estaba temeroso durante todo el viaje. Llevamos, hacemos el trámite. Pido un estado de cuenta y Carlos tenía 0,33 dólares en su cuenta de banco. Carlos tenía 0,33 dólares en su cuenta de banco. Hay gente que se ha metido en su casa. Hay gente que aprovechando de que él no está bien, le ha hecho firmar cosas. Julio, ¿Gazaya Antonio me invitó a su casa? ¿Para qué va a prender una luz? ¡Ahí! Julia, ¿usted le robó a Gazaya? ¿Cómo se está diciendo en la tele? Simplemente, Julia, hablamos bien, tranquilo. ¿Está tu abogada? Tranquila, tranquila. Julia, tranquila. Mirá, con respeto. Simplemente esto, con respeto. ¿Usted le robó a Gazaya? ¿Cómo lo conoció? Simplemente eso. Un vínculo que para muchos es extraño. ¿Y por qué? Porque a partir de una charla que tuvieron en este mismo bar, esta mujer se gana la confianza de Gazaya y Gazaya la invita a su vivienda, a su casa, ubicada sobre Uribur. ¿Y cómo está la loca de Mercedes? ¿Qué hija de...? No habrá nada que ver. Pero nunca laburó a Ocha, que se dejó de ver. Y se deprime la estúpida a él. ¿Qué sería entonces nosotros que laburamos como loco? Y no nos deprimimos nunca. Tenés que haber conseguido un lamuro a esa chica. Y sí, a repartir pescado, cualquier cosa. Recibí los mensajes de Antonio en mi casa de Mar del Plata y estaba en comunicación con él. Veía progresivamente que no... que se olvidaba algunas cosas, que no estaba tan tan bien. Y me parece que... que hay que seguirlo de cerca y hay que estar con él. Lo que pasa es que durante un tiempo no nos dejaron ir a verlo. Antonio está pasando un momento muy complicado, muy complicado de salud. Estamos con la familia muy cerca de él. Él está teniendo unos problemas cognitivos de hace ya dos años. Esto lo cuento porque me autorizó a la familia. Antonio, de mi corazón, me gustaría que estuvieras viendo. No sé si estarás viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida nunca más. Te quiero, Antonio. 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 Te quiero, Antonio.